Solo en el deporte federado de nuestro país es capaz de pasar de la gloria a la pena en un santiamén. Apenas terminamos de festejar la maravillosa actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, cuando de pronto recibimos un masazo, un golpe bajo para el deporte mexicano. Y es que, por primera vez en su historia, México no podrá participar en una universidad mundial. En esta ocasión, la universidad mundial se celebrará en Chengdu, República Popular de Chile. Así lo aseguró, lo confirmó el Conde, que es el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación. Este organismo aseguró que esta decisión se tomó penosamente porque la CONADE, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que dirige catastróficamente a Ana Gabriela Guevara, no les apoyó con los recursos suficientes. Y claro, en la CONADE no se quedaron callados. Aseguraron que el Conde miente. Y pronto publicaron un comunicado oficial en donde categóricamente afirman que, claro que apoyaron al Conde con 50 millones de pesos. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién tiene la razón? Mire, lo que he investigado es que, efectivamente, la CONADE sí depositó 50 millones de pesos al Conde, pero no para la universidad mundial, sino para todo su año calendario, para todas sus actividades del 2023. A mí, sinceramente, 50 millones de pesos para todo un año me suena poco, pero también en el Conde pecaron de inocentes. Saben que el tema de los dineros en la CONADE hoy es un tema bastante delicado. Hoy es un tema muy, pero muy polémico. Se debieron de haber organizado mejor en el Conde. Como dicen por ahí, debieron de haber tomado sus precauciones. ¿Conclusión? Pobre deporte mexicano. De verdad, no hay a quién irle. De eso escribo en Vértigo Político.